Música Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad Les damos la bienvenida y saludamos a nuestros dos invitados de esta ocasión Los dos invitados iniciales porque en el programa tenemos a cuatro personas de la Universidad del Valle aquí en Buenaventura y nos van a hablar de un programa que está ofertando la institución y queremos compartir hoy con ustedes pues todas las posibilidades que ofrece este programa que pone a disposición de nuestro público, de nuestros habitantes, la Universidad del Valle Para hablar del tema entonces saludamos a Lian Mena, estudiante de décimo semestre de la carrera en cuestión ya vamos a saber cuál es y saludamos también al profesor Juan Carlos Osorio Entonces tenemos inicialmente el profesor Juan Carlos Osorio es el coordinador académico de la licenciatura de arte dramático y por supuesto entonces a Lian que cursa décimo grado de esta carrera Vamos entonces nosotros a compartir con nuestros televidentes Es un gusto Lian saludarla a usted como estudiante de décimo semestre ya a portas pues de hacerse profesional de la carrera Mucho gusto Vale, hola, muchísimas gracias Bueno, bienvenida a nuestro programa Diálogos de Ciudad Gracias Profesor Juan Carlos, su nombre es Sonoro, muy fácil de recordar un director deportivo muy, muy mediático, ¿no? Ah, por supuesto Un hombre que sabe mucho de teatro también, ¿no? Ah, sí Ahora anda por allá en Emiratos Árabes Muy mediático Sí Tiene algo de histrionismo, ¿no? Una de las cualidades que usted es Sí, el fútbol lo relaciona mucho con el teatro también, ¿no? Tiene mucho de eso Profesor, usted es el coordinador de la licenciatura Así es, Erzaín Bueno, primero saludar a todos los televidentes Y agradecerle a usted esta invitación Le cuento que llevo 13 años esperando sentarme acá Llevo 13 años en Buenaventura Es la primera vez que estoy visitándolo Y compartiendo con usted Muy emocionado de estar aquí en este espacio Y por supuesto de llegar a tantos televidentes como tiene el programa Y esperamos que esta ocasión Que dio lugar a que fueran tantos años de espera No tenga que ser la primera y la última No lo será Sino que se repitan Y vamos a hablar y a contarles a nuestros habitantes de Buenaventura ¿Qué es entonces la licenciatura en Arte Dramático? ¿Y por qué en Buenaventura vale la pena estudiar esta carrera? Bueno, Erzaín Y también saludar a Lian Gracias por acompañarnos Bueno, la licenciatura en Arte Dramático Lleva 13 años acá en Buenaventura En este momento tenemos 33 egresados Y estudiantes actuales tenemos 78 Estudiantes que hacen parte del programa Seis cohortes Es un programa que llega por supuesto a romper unos estereotipos en el territorio Tenemos una ciudad que es Puerto, ¿cierto? Donde el programa por ejemplo de comercio exterior Tiene 250 o más aspirantes a ingresar de un cupo de 50 Y nosotros en nuestro programa pues tenemos una admisión limitada Son 15 cupos no más Porque como es una formación artística Nosotros tenemos unos procesos de acompañamiento De acercamiento con cada uno de los estudiantes Entonces nuestro grupo de admitidos solamente son 15 Incluso así, Erzaín, nos ha costado muchísimo Que la gente se arriesgue a estudiar una carrera artística La licenciatura en Arte Dramático A veces los muchachos cuando llegan a ese primer semestre Se encuentran con que ellos esperan ver una cámara, ¿cierto? Luces, fama, ahorita como están los influenciadores Y ese primer semestre es un encuentro con la realidad, ¿cierto? Nosotros venimos de una escuela que sus bases son las rusas El maestro Konstantin Stanislavski Buscamos una actuación orgánica, natural Entonces ese primer choque les cuesta mucho Pero hemos ido entendiendo que por ahí un poco Justo con las temporadas y todo lo que hace Los jóvenes van entendiendo cómo es que es la dinámica No solo salen como actores Es una licenciatura en Arte Dramático Ellos ven seis semestres de pedagogía Además de esto Por supuesto actuación Voz Historia del teatro Ven muchos seminarios Producción para que sean gestores de sus propias obras O proyectos artísticos, ¿cierto? De eventos Además de esto pues gestores culturales Para incidir en territorios donde el teatro puede fortalecer El tejido social Actores y actrices no solo de teatro y televisión Sino también ahora dando un paso pues de los nuevos medios Que llamamos nosotros Panoramas y amplias Y el espectro se hace mucho más rico, más variado Bien, pues el IAN es un prospecto ¿Cierto? Ese resultado ya de diez meses de cada labor Diez semestres Perdón, diez semestres Y estábamos pensando en eso Cuando ustedes mencionan, cuando el profesor Juan Carlos menciona Que el límite de estudiantes es 15 Ese es un indicador que en general nos podría dar lugar A reconocer que se está buscando la calidad Que no es un asunto de números ¿Cierto? IAN, ¿cuál ha sido su experiencia? A ver ¿Por dónde comienzo? Ah bueno, IAN, listo Antes de que usted comience Hagamos esta pausa Vamos a invitar a nuestros televidentes de Diálogos de Ciudad A que veamos un fragmento Unos cortos que hemos preparado Con apoyos que nos han suministrado La misma licenciatura en arte dramático de la universidad Para que nuestros habitantes de Buena Ventura Y quienes ven el programa A través de Youtube En cualquier parte del mundo Pues se hagan una idea de eso Que va a ser el desarrollo de nuestra conversación Para todas las personas que nos están acompañando Volvemos a extenderles la invitación Si no lo sabían El programa de licenciatura en arte dramático De la Universidad del Valle Sede Pacífico Lleva 13 años en la ciudad Muy buenas tardes Y estamos aquí En el inicio de la temporada De Teatro Mar Adentro ¡Jéssica! ¡Se fue con un cristiano! ¡El Mercader de la Iglesia! Hola, hola, hola ¿Qué les pareció la obra? ¡Súper buena! Bueno, ¿van a seguir viniendo? ¡Claro! ¿Qué le dicen a la gente que en Buena Ventura? ¡Sí hay teatro! Regresamos entonces a Diálogos de Ciudad Y hablamos con Lian Quien nos va a compartir Como su experiencia ¿Cómo fue ese encuentro? Y ese primer choque Del que hablaba el profesor Juan Carlos De aterrizarse ¿Qué es esto de arte dramática? Bueno Comencemos por ¿Cómo hice para entrar a la carrera? Que creo que es importante ¿Y cómo es esto de decirle a tus padres? Vea, voy a estudiar arte De todo lo que usted puede estudiar ¿Por qué arte? Y con la famosa pregunta Que uno se enfrenta de ¿Hijo de la plata? Porque esa fue la pregunta Que me hizo mi mamá Y eso da plata Pero, pues Me presento Yo soy chocuana Vengo de Quibdó A estudiar acá Buena Ventura Pero se supone que Cuando yo me vengo Acá al distrito Yo vengo con el pensamiento De estudiar derecho Y ese salto abismal Del derecho a las artes Pues Como que Mi mamá no entendía Pero Me recomendaron la carrera Una amiga que Que conocí aquí La primera amiga de las que Conocí acá en Buenaventura Angie Moreno Ella me dijo Ay no No, vos que estás así Como escandalosa Como activa Como que hablas bien Y te gusta el baile Y te gusta una cosa ¿Por qué no te metes A estudiar teatro? Y yo Ok No, como de come Yo no había escuchado Esa carrera Yo venía a estudiar derecho Me metí Investigué Sabía que tenía que hacer Una prueba de admisión La prueba de admisión Era una parte escrita Otra parte que tenía Que ver con movimiento Y yo en mi mente Como que Movimiento Era que me van a poner A bailar Ok No Era más con tempo Era más una comunicación Con tu cuerpo Como que expresa Mediante los movimientos Y yo Ok Me preparé Me aprendí un poema Porque también había que Interpretar un poema O una canción Yo me aprendí un poema Yo estaba juiciosita Yo estaba dispuesta A entrar a la carrera Porque los cupos También eran limitados Entré a la carrera Yo bueno Vamos a ver Qué es lo que es con esto Y si no me salgo A mitad de semestre Cuando empecé En primer semestre Todo chévere Fue las asignaturas Bien Voz Chévere Aprendí de mi voz Por ejemplo Que tenía resonadores Entonces por ejemplo Yo puedo empezar A hablar así Si se me da la gana O por ejemplo Puedo hablar ya Como una viejecita Pero todo eso Lo iba aprendiendo Era en las clases Había una comunicación Más cercana Con el cuerpo Y pues había Algunas clases Que le quedan A uno más difícil Porque hay unos profesores También pesaditos A veces Pero no Pero o sea Todo es como parte Del proceso Qué Qué es lo que más Me queda a mí De la carrera Que lo aplico No tanto No tanto Solamente en el ámbito Profesional Sino en la vida Y es que En la carrera Siempre nos dijeron Ustedes no se están Preparando aquí Solamente para ser Artistas Nos estamos preparando Para ser seres humanos Empáticos Con lo que pasa En la sociedad Por eso Es una carrera Limitada Por eso Es una carrera Que cuando usted Decida estudiarlo Usted se da cuenta Que usted Se está formando Y no se está formando Para usted Usted se está formando Para los demás Usted se está Formando como artista Pero como artista Con una responsabilidad Social Bueno Leán Dos cosas Y entonces Usted decía A mi mamá Le costaba mucho entender Han pasado diez Semestres Usted está a punto De ser licenciada En arte dramático ¿Ya entendió su mamá? Ella ya Ella ya Ella ya Entendió ¿Sabe por qué? Porque primero Su hija No para casi en la casa Y entonces Ella descansa Cuando usted No No Porque ella entendió Que como es lo que me apasiona Ella sabe que en todo lo que aparece Estoy metida Pero como explicaba El coordinador aquí presente Yo por ejemplo Ahorita soy Aparte de la licenciatura Hago parte de un grupo de baile Que además hace parte De una de las ramas De las artes Complementa mi carrera Estoy en un grupo Que se llama Yuntas Comunicaciones Donde también Las herramientas artísticas Que adquirí En todo esto De la carrera Las aplico Con este grupo Estoy en un grupo De teatro Donde hacemos Incidencia Con niños Del barrio Antonio Nariño Se llaman Voces de mi barrio Soy formadora De la fundación Pacificarte Entonces es como que Van saliendo cositas Que uno dice Ok No me preparé Solamente para ser actriz Por ejemplo Yo soy formadora Soy bailarina Hago incidencia Con niños Y pues Son varias cosas Que ella al final Dijo Hombre Mi hija Puede que no haga plata Como yo estaba pensando En el sentido de Ay no Ella va a trabajar En una sola cosa Y va a hacer plata No Puede que Eso no esté No sé exactamente Lo que ella estaba pensando Cuando me dijo Ay ya va a dar plata Pero ella está viendo Que plata me va a dar Porque opciones tengo Pues Elian Definitivamente Usted nos ha llevado Con su intervención A anticipar Esto que era una pregunta Formulada Pensada para la segunda parte Del programa Pero vamos a tratarla Entonces en los dos momentos Del programa Aprovechando que está El coordinador Y es que efectivamente Esa es una pregunta Que se hace todo Padre de familia Para tratar de Acordar con su hijo Cuál es su horizonte Cierto En términos académicos Si da plata La carrera que va a estudiar Hoy que se les puede decir Sabiendo que Recientemente Conocimos De un estudio En el que aparecían Algunas carreras Muy delarias De las humanísticas En las que se reconoce Que algunos estudiantes De Colombia Luego de una encuesta Ubican a las artes A las bellas artes Por ejemplo Entre esas carreras Que no hubieran querido estudiar Está también Comunicación social Y otras Estas son las primeras Que aparecen En el orden De las que Las personas Que cursaron estudios Se han arrepentido Hoy usted ¿Qué puede decir Usando Pues el comentario De bien? Esa es una pregunta Que siempre Creo que nosotros Nos la hacemos Constantemente Los profesores Que estamos acompañando A estos muchachos A veces uno dice Primero Creo que todos Nuestros televidentes Deben conocer Que en Buenaventura Nosotros no tenemos Un edificio teatral No tenemos salas De teatro Por ejemplo Como si los hay En Cali Que en Cali Tenemos como Trece salas De teatro concertadas Salas de 170 personas 70 con gradería Luces Barras Telones Tramoya Camerino Nosotros acá Contamos con auditorios Que están diseñados Para conferencias Y charlas No para una experiencia Técnica desde el teatro El teatro puede surgir En cualquier lugar Que saben aquí mismo Pero nuestros estudiantes Deben formarse Con una calidad internacional Que ellos mañana Los llaman a Bogotá Y ellos saben Pararse en un escenario Como el Teatro Colón Que recientemente Tuvimos a dos estudiantes En el Teatro Colón O también En el 2021 Estuvimos en España En Granada Con un grupo De nueve estudiantes Fuimos a la Universidad De Granada Y entonces Nos encontramos Con un monstruo De teatro Y por eso es importante Que nosotros Llevemos a nuestros estudiantes A otros lugares Para que conozcan ¿Cierto? Entonces ha sido Un ejercicio De acompañamiento Y entender Las diferentes Ramas Y los diferentes lugares Que ellos pueden tomar Nosotros sabemos De darles Todas las herramientas De enseñarles A formular proyectos Porque ahora Gracias Al Ministerio de Cultura Con la Exministra Angélica Mayolo Que fue Incondicional Con el programa Los estudiantes Empezaron a escribir Proyectos de formación Para el territorio Y en el 2021 Puedo contar Más de 140 millones De pesos Entre egresados Y estudiantes Que formularon Proyectos De formación Talleres de un mes Dos meses Giras con sus proyectos ¿Cierto? Están los estímulos De la gobernación Y del ministerio Lastimosamente En el territorio Todavía no tenemos Muy presente El teatro Entonces no tenemos Estímulos para el teatro Muchos de ellos Se tienen que ir ¿Cierto? Los que quieren ser actores En este momento Ayer estrenó En uno de los teatros Más importantes de México Milena Pinillo Una de nuestras egresadas Estrenó Una obra de teatro Con un director de cine Teatro y televisión Es una actriz Orgullosamente bonaverense Es protagonista De una obra En uno de los teatros Más importantes De Ciudad de México Porque ella decidió Arriesgarse a seguir Sus sueños Entonces es una cosa De voluntad Que creo que está En cualquier carrera Gersaín De deseo Y de luchar Y también por supuesto De encontrar Ese feeling Con lo que quiere ser Algunos quieren ser Solo actores Y no les interesa Nada de la pedagogía Otros en cambio Desde que están en la carrera Empiezan a decir Profe Hicieron sus prácticas Docentes Profe Amé Alexandra Jiménez Una influenciadora Fue a hacer su práctica Docente En el 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 Y el primer día Me dijo Profe Encontré mi vocación Yo amo enseñar Quiero Quiero graduarme ya Porque me dijeron Que me querían Como profesora ya Entonces es como Como ellos van encontrando Además su vocación Nosotros los entregamos Los más preparados posibles Pero está en ellos Como en todas las carreras El empeño y la lucha Yo digo en este momento Para cerrarte la pregunta Ersain ¿Da para vivir? Si lo que queremos Es vivir felices Y haciendo Lo que soñamos ¿Cierto? Si queremos Por ejemplo Ya conoceremos Al profesor Que nos acompañará Que ha hecho cine Teatro Televisión Unas cosas Posibilidades Que ha logrado Digamos adquirir Otras A nivel material ¿Cierto? Que es como lo que nos preocupa ¿Cierto? Otras posibilidades Otros simplemente vivimos Yo por lo menos No soy millonario Pero vivo feliz En el territorio Vivo feliz haciendo teatro No me encuentro En otro lugar No me lo imagino Enseño Hago proyectos Acompaño a los muchachos En sus proyectos Ellos ahora tienen un grupo Muy chévere Se llama Quilombo Teatro Y está por primera vez En Buenaventura Haciendo incidencia En las empresas Como el teatro Fortalece las empresas Entonces ya están trabajando Como independientes Haciendo teatro empresarial Entonces ahí yo soy feliz Me falta el Ferrari Y por supuesto el Jaguar Y las cadenas de oro Pero eso está en el corazón La riqueza está en el corazón Por ejemplo La segunda parte de la historia Es que la respuesta Que me dio mi mamá Fue viejo de la plata Yo como que bueno Me quedé ahí ¿No? Pero como hay dos caras De la moneda Me fui a poner mi papito ¿Cierto? Porque también Esto es un diálogo De dos Y me fue a preguntar Papá yo quería estudiar esto Pero mi mamá me dice Que si esto da plata No sé qué Y papito me El papel Porque yo le llevé el papel Ay me acuerdo tanto La obra que estaba En el papelito Que me dieron Era de La de los ratones Las brujas La primera obra Que me vi de teatro Y le entregué el papelito Ay papá yo quería Estar licenciatura En arte dramático Pero mi mamá me preguntó Que si eso sí daba plata Y mi papito Me arrugó el papelito Y me dijo Estudia lo que quiera Que hay gente Que tiene el cartón En su casa De lo que sea Y no están haciendo plata Y hay empresarios O personas que están trabajando En términos independientes Y están haciendo más plata Que los que tienen un diploma ¿A qué punto voy? A que realmente Nosotros estamos ofertando La carrera Porque para nosotros Que nos apasiona la carrera No necesitamos realmente Saber que vamos a ganar La cantidad de plata Porque sabemos que estamos Haciendo lo que nos gusta Y ese es el punto Que las personas Que vayan a estudiar Esta carrera Se apasionen Por alguno de los ámbitos Que esta carrera toca Porque si no es así De nada sirve Y me queda la conclusión Escuchando al profesor Juan Carlos Un poco Como el perfil Que nos presenta Así de manera Muy panorámica Que quien pasa Por la formación De arte dramático También queda preparado Para seguir aprendiendo En la vida Muchas cosas diversas Pues con esta primera impresión Nos queremos quedar Con ustedes Para nuestros televidentes En esto que es justamente La primera parte del programa Tenemos como ya usted Lo ha mencionado Lo habíamos anunciado A dos personas más De la misma licenciatura Un profesor Y otra estudiante Entonces queremos Dar lugar a que ustedes Saluden a nuestros televidentes Hagan su reflexión Su invitación De por qué vale la pena estudiar Y vamos entonces Con la segunda parte del programa Bien pueda profesor Gracias Gersaín Bueno Para reiterarte Lo cómodo Yo me podría quedar aquí Dos horas hablando Invitar a todos los televidentes De verdad A los papás Que creo que Lo que está pasando ahora Con estas nuevas generaciones Es un poco que Ellos están Haciéndose escuchar Que ahorita les decimos Que son de cristal Y no sé qué Pero es que ahora están Expresando lo que tal vez En otra época Nosotros no podíamos expresar Por temor Entonces yo sí creo que Hay que apoyar La vocación De nuestros De nuestros hijos Y de nuestras hijas O sobrinos Porque a veces uno no tiene hijos Pero ve que su sobrina Tiene talento Y usted puede decirle Venga para acá Estudiarte dramático Yo los invito A todos y a todas Que se vinculen Que se arrimen Que conozcan un poco Que hablen con los estudiantes Que están ahí Que nosotros tenemos La zona de arte dramático Usted los va a ver ahí Y les preguntan un poco Sobre esto Yo estoy 100% seguro De una carrera Que está haciendo camino En el territorio Gracias a la ministra A la ex ministra de cultura También Patricia Arisa Que se está formulando Que la educación artística Sea obligatoria Dictada por profesionales De artes escénicas O música ¿Cierto? En todos los colegios De Colombia Y eso es un paso Porque el arte Es transversal A nuestra vida Es decir Un niño Una niña Que crece a través De la música El teatro La danza Es un niño Que está receptivo Que no tiene miedo Que trabaja en equipo Que entiende Que tiene empatía Entonces yo creo que Va a llegar la revolución De las artes Y vamos a estar preparados En Buenaventura Para asumir este reto Claro Y es que las artes Atraviesa todo Uno cree que no Pero uno anda Por la vida Danzando Uno anda por la vida Haciendo arte Haciendo arte El cine Es una herramienta artística En el distrito De Buenaventura La gente no puede decir Que no está permeada Por el arte Porque somos Un distrito Donde la música Donde el baile Donde la cultura Es todo Para nosotros Así que ¿Qué les digo yo A los que A los que están Graduándose de 11 Que no saben Qué estudiar Pero tienen una afinidad Con algún Con algún arte Que se arriesguen Que pregunten Que indaguen Las puertas De la universidad Están abiertas Y usted cuando Entre a la zona De arte Puede preguntarle A cualquiera De los que están ahí De qué va la carrera O puede acercarse A la coordinación Que el profe Siempre está dispuesto A resolver Cualquier inquietud Lo que yo sí le digo A los que me están viendo Que tal vez están Como que sí Como que no Es que si realmente Le apasiona Vaya detrás De lo que le apasiona Independientemente De si es arte O no Vaya detrás De lo que le apasiona Bueno a ustedes Muchísimas gracias Y les anunciamos A nuestros televidentes En la segunda parte Tendremos entonces A dos integrantes más De la licenciatura De arte dramático De la universidad Del Pache Ya nos vemos entonces Regresamos a nuestro programa Diálogos de Ciudad Y les damos la bienvenida Entonces A dos integrantes más De la escuela En este caso De la licenciatura De arte dramático De la universidad Del Valle Con quienes estamos hablando Y compartimos La segunda parte De este programa Saludamos a Mara Rodríguez Ella es estudiante De décimo semestre De la carrera ya mencionada Productora De la misma Organización De la misma Licenciatura De algunos trabajos Que han hecho ya Y entonces Está haciendo su recorrido Y saludamos al profesor Joan Philippe Quien Es docente Actor Y pues uno de los Grandes entusiastas De esta gesta Que se hace En Buenaventura Y que tiene como Tarea Como reto Después de haber Escuchado la primera parte De nuestro programa Pues seguir haciendo Un público Para el teatro En Buenaventura ¿No profesor? Bueno entonces Les saludamos Bienvenida Mara Muchas gracias De verdad pues Estamos agradecidos Por el espacio Y para hablar del programa Y seguir pues Incendiando a las personas A que hagan parte de Y a ustedes pues Por brindarnos el espacio Profesor Bienvenido Es un gusto Tenerlo de nuevo Muchas gracias Muy contentos De estar aquí Y poderle contar a la gente Que lo vea usted Que seguramente Es toda Buenaventura De lo que estamos haciendo En la universidad Justo justo Hace poco Acabamos de terminar La temporada La tercera temporada De teatro Que se llama Mar adentro Y pues tuvimos Un balance Mucho más que positivo Empezó El 25 de abril Con el lanzamiento De la temporada Con una obra Que se llama El Príncipe Tulicio Una adaptación De Alfredo Vanín Y decidimos hacerla En la concha acústica Entonces ese fue El martes 25 de abril Que se hizo También tratando Como de descentralizar La movida teatral Pues como que Hayan otros espacios Donde se puedan generar Y allí empezó Esta tercera temporada Y continuamos Con toda temporada Marita pues cuéntales De que fue la temporada O sea Que obras estuvieron O sea Tuvimos cinco obras Del programa Y cerramos Con una pues también Del programa Pero de Cali Se llama Flor de Mayo Esa fue el cierre De la temporada De verdad Como que agradecidos Porque uno dice A pesar de todo Lo que sucede En Buenaventura De los conflictos De bueno De tantas cosas Que suceden alrededor De la gente Le apuesta al teatro Le estamos apostando Y ya tenemos un público Entonces como que Vale la pena Seguir haciendo Esos eventos Vale la pena Apostarle al talento De los jóvenes De aquí de Buenaventura Y pues nada Tuvimos alrededor De cuántas Mil quinientas personas Ese es el estimado Que tenemos Mara está hablando Empezamos de atrás Para adelante Entonces en Flor de Mayo Hay algo que se llama Taller de creación En octavo semestre Exacto Entonces los estudiantes Ven tres montajes Con profesor Con un director El cuarto montaje Es responsabilidad De ellos Es como ellos deciden Quien actúa Quien dirige Algunas personas Escriben su texto Ellos ya toman Sus propias decisiones Y ese es su montaje Entonces Flor de Mayo Es un taller de creación Dirigido por Camila Ortega De la ciudad de Cali Lo escribió Lo dirige Aparte actúa Y es una historia Muy bella Una historia que Digamos sucede En el Cauca Porque ella es caucana Entonces también habla Digamos de su contexto De su historia De la violencia En el Cauca también Con una puesta en escena Muy bella Muy bella Que tuvimos la fortuna De disfrutar aquí Para el cierre Ese día estaba súper lleno Tuvimos una consigna Durante toda la temporada Que es en Buenaventura Si hay teatro En Buenaventura Territorio de paz Y digamos que Todas las funciones Las tuvimos llenas Nosotros hemos En el programa Hablado algunos aspectos Claves Que motivan a las personas Para estudiar Para entrar a la carrera Pero es clave Que no perdamos La oportunidad también De que les hablemos A quienes A estas alturas Se puedan interesar En la carrera Cómo es eso Cuáles son como las cualidades Perdón Los requisitos mínimos Mínimos Para que desde este programa La gente Aproveche esa oportunidad Y sepa cómo actuar Frente a la opción Bueno Pues ahora A partir del ICC Se sabe Desde el 2016 El puntaje mínimo Es 190 190 para que las personas Puedan ingresar Uno compra el PIN normal Custa 139.200 Actualmente Uno se inscribe En la página De la universidad Y luego esperar Y luego esperar Cuando son las Como lo decían Anteriormente El maestro Juan Carlos Y la compañera Lía A uno le hacen Una prueba de aptitud De admisión De admisión Y luego eso Pues ya los que queden Dentro de Pues son los afortunados De cursar este Este programa La prueba de admisión Está orientada Al desarrollo De la carrera O sea Tienen tres componentes Cuatro componentes Un componente vocal Un componente corporal Un componente interpretativo O actoral Y un componente teórico Digamos que No es un examen Es simplemente Como que te ponen a ver Por ejemplo Una escena de una película Y a reflexionar Acerca de lo que pasó En la escena Y ese tipo de cosas Eso es la prueba teórica O un poema O algo así La parte vocal Es más o menos Para identificar Qué dificultades Tienen las personas A nivel vocal Muchas veces No somos conscientes De la potencia Y las posibilidades vocales Que tenemos creativas O digamos Identificar si hay problemas Que personas que tienen CC O que respiran Digamos no respiran Tienen un problema De respiración Cosas así A nivel corporal Qué tan consciente Sos de tu cuerpo Entonces hay personas Que a los 17 18 años Que son los chicos Más o menos Que nos están llegando Nunca han hecho Una vueltica Canela Que técnicamente Es con un rollo Y no salen Entonces el cuerpo Se les va Como que no Si no son conscientes De su cuerpo Y a nivel interpretativo Se les pide Que aprendan un texto Y ellos digamos Que tienen que tener La disposición Hay una regla Como fundamental En el teatro Que es a todos Sí Es la consigna de oro A todos sí 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 Vamos Sí Entonces es como Estar dispuesto A todos sí Y a que un grupo De profes Te estén cambiando Cosas Por ejemplo Cuando yo hice Mi prueba de admisión Yo canté una canción De Celia Cruz Porque uno tiene que Aprender una canción También Entonces yo llegué Y canté un pedacito De Dile a tu nuevo querer Que no hay Y a los tres segundos De haber empezado Me dijeron Ahora usted Es protagonista De la guerra De las galaxias Cántela así Entonces pues uno De una Dile a tu nuevo querer Y al ratito Me dijeron Ya usted no es eso Sino que es Shakira Y entonces claro Es como entrar a la exposición De resolverlo Sin decir No pero es que yo No soy Shakira Es que yo no Sino como Ahí es donde Uno vamos menos Mamiendo el aceite De quienes tienen Más posibilidades O menos De eso se tratan Las pruebas de admisión Sí sobre todo Es muy divertido Ya Liz ¿Cómo resuelvo Y cómo está Mi nivel de aceptación De imaginación La espontaneidad Cuando usted menciona Que las personas Pueden tener como Pocas habilidades físicas Poco dominio De su cuerpo Si se llega a encontrar Que eso Sucede con alguien ¿Qué ocurre? No pero es que básicamente Las pruebas No son para catalogar Quien Digamos No es mal o bueno Es que con esta persona Hay que trabajar un montón Porque no está siendo consciente De su peso corporal Digamos Por ejemplo Nosotros teníamos En cuarto semestre Una compañera Que ella era Digamos Tenía gordita Y esa mujer Controlaba su peso Y hace cosas Que nadie más hacía Se trepaba Bajaba Se movía divino Controlaba su peso Espectacularmente Entonces Más que determinar Si, si O sea Mal o bueno Es como mirar Con quienes hay posibilidad De seguir trabajando Y de hacerles comprender Y hacer Tener conciencia De su cuerpo De su voz Y de sus posibilidades creativas Pues esperamos Profesor Y Mara Muy pronto Estar con ustedes En este mismo espacio Ya no hablando De una invitación A nuestros televidentes A inscribirse En la escuela De teatro En este caso En la licenciatura De arte dramático Sino a desarrollar Un poco más Eso que ustedes Vienen haciendo Hay muchas cosas A contar con la visión De ustedes Sobre temas de ciudad Que seguramente Desde su condición De personas que hacen arte Podrán aportarnos Esa es otra posibilidad Completamente A nuestro alcance A usted Muchísimas gracias Esperamos verla Pues muy llena De logros De felicidad Y que sus padres Y los suyos La disfruten Y sientan que ha sido Que la sociedad Se aproveche De esos logros suyos Gracias ¿Usted es profesor? No, Gersahín Gracias por el espacio De verdad Que además Ahora es muy valioso Porque realmente Podemos desarrollar Los temas Bueno Y valga Que la universidad Tiene también Otras carreras abiertas También la invitación Es a que A que la gente Busque De formarse Académicamente Que busque Nuevos horizontes Y reiterarle Que la temporada De teatro Fue todo un éxito Un grupo regional Invitado 11 artistas Invitados Regionales Más de 30 artistas Locales Más de 1500 personas 6 obras de teatro Y bueno Y agradecerle Podemos hacer una cuñita Al espacio Que nos prestó Pues que con Fenalco Valle Fue quien presta el espacio Digamos A cambio de Nosotros llevamos las obras Y es toda la producción Y ellos generan Amablemente el espacio Para que eso pueda pasar Entonces pues Ellos hacen parte De esta temporada Entonces muchas gracias A ellos Y a ustedes Y bueno Seguir trabajando Porque pues uno no para ¿No? Si no Y también al profesor Luis Augusto Quiñones El director de la Universidad Valle C. de Patricio Que por supuesto Gracias a él También todo esto fue posible Como que es una alianza De todos Para Buenaventura De eso se trata Pues a ustedes Muchas gracias Nosotros Hacemos lo que está A nuestro alcance Mostramos nuestra disposición Esperamos Estar muy atentos De lo que viene De lo que sigue Y poder Desde nuestras posibilidades Contribuir A que esos logros Se concreten ¿Y sabes por qué Gersaín? Porque Yo Varta Te ve Yo yo es puro teatro De lo que hacer